Buenos días a todos. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, les agradezco mucho que nos atiendan en esta sesión. Bueno, como les comentaba, les doy la bienvenida a esta actividad de Conectáctica. Dando continuidad a las actividades de este evento, Conectáctica 2021. Y bueno, en esta sesión vamos a revisar algunos de los trabajos que nos enviaron a la sesión de Conectáctica. Mi nombre es Héctor Huerta. Voy a estar moderando las actividades de esta mesa. Y como les comentaba, vamos a estar revisando algunas de las ponencias que tuvieron a bien enviarnos. En esta mesa que se tituló Recursos y herramientas para la enseñanza en un modelo híbrido. Tendremos solo tres ponencias. Entonces, vamos a tener un tiempo suficiente para preguntas y respuestas al finalizar de las ponencias. Que bueno, eso creo que siempre es bueno, ¿no? Tener el tiempo adecuado y suficiente. Y bueno, también nos da la flexibilidad para poder tener algunos minutos adicionales en caso de que alguno de ustedes lo requiera. Como están programadas las ponencias, como les comentaba, solo tendremos tres. Iniciaremos en un par de minutos con la primera. Tendremos hasta 15 minutos para que realicen su presentación o sus presentaciones. Y bueno, en estos 15 minutos les agradecemos de antemano esta información que nos van a compartir. Para comentarles también, tenemos un link para participación en los foros o en este foro de las mesas. El link lo pueden encontrar en el mismo programa de Conectactica. Se los voy a poner también aquí en el chat en caso de que alguien no lo haya podido ver y lo quiera consultar. Y bueno, se los comento porque ahí están publicadas todos los documentos. Los documentos de las tres ponencias que vamos a ver. Los documentos en Word y las presentaciones, en caso de que quieran conocer la información un poco más extensa, ahí lo pueden tener. Y bueno, el espacio de los foros es justo para que ustedes nos puedan compartir algún comentario que pudieran tener, ¿no? Que pudieran, alguna pregunta que quisieran hacer a los autores, que no nos dé tiempo, o bueno, que pueda estar más allá de la presentación, ¿no? Alguna duda que puedan tener de manera posterior a la mesa. Ahí pueden dejar su comentario o su pregunta, ¿no? Bueno, para iniciar con la sesión de la mesa, nuestra primera ponencia se titula Herramientas digitales para la gestión del aprendizaje en un modelo híbrido. Y bueno, está a cargo de José Luis Chávez Velázquez y Lizeth Yolanda Gómez Romo, que creo que ya están conectados, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues para ajustarnos a los tiempos del programa y respetar también el tiempo de todos ustedes, por favor les pido que nos compartan su pantalla para poder iniciar, por favor. De acuerdo, empiezo a compartir la pantalla. Muchas gracias. Sí, listo. ¿Ya pueden visualizarla? Sí, se puede ver, es correcto. Sí, todo bien. De acuerdo. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días a todos, compañeros, colegas. Mi nombre es José Luis Chávez Velázquez y yo y mi compañera, la maestra Lizeth Yolanda Gómez Romo y un servidor, realizamos este trabajo llamado Herramientas digitales para la gestión del aprendizaje en un modelo híbrido. En la actualidad, pues nos hemos visto obligados a transitar de una educación tradicional presencial a la educación virtual. Muchos estudiantes y docentes han participado por primera vez en clases virtuales, con lo que se corrió un riesgo de un exceso o bombardeo de información y difusión excesiva de invitación a un uso de herramientas digitales. El uso de las nuevas tecnologías facilita muchas cosas en la vida diaria. Es importante aprender a vivir con ellas. Ya no es fácil prescindir de su utilización y se están incorporando en nuestra vida diaria a una velocidad vertiginosa. Hoy en la actualidad nos hemos visto obligados a sacar provecho de las tecnologías e implementar ambientes virtuales de aprendizaje, lo que conocemos como LMS, como ejemplo Classroom, para gestionar y ahorrar tiempos en la distribución de contenidos. En el ámbito educativo nos hemos visto obligados a emigrar a una educación a distancia, en donde antes, anteriormente, en los modelos de aprendizaje que se habían venido presentando, los docentes eran los protagonistas en la educación, rezagando la participación del estudiante. Y esto poco a poco ha ido cambiando. El número de herramientas y o aplicaciones digitales de las que disponemos nosotros como docentes está creciendo de una forma exponencial. Van apareciendo nuevas y van desapareciendo y quedando obsoletas otras. ¿Cuáles son las mejores? Pues nuestro trabajo va a consistir en realizar una adecuada selección de herramientas para nuestros cursos, ya que será la clave y la que nos puede dar la ventaja de ahorrar mucho tiempo en la gestión del aprendizaje con nuestros alumnos. Descripción de la práctica. La práctica que se llevó a cabo consistió en una capacitación a profesores que no llevaban a cabo un curso montado en una plataforma, un curso híbrido, o que conocían poco de este tema. Se observó la necesidad de llevar a cabo una capacitación a profesores del Centro Universitario de Tonalá, ya que se realizó una encuesta para medir el nivel de conocimientos y se obtuvo resultados que mostraban la carencia y preocupación de que no dominaban el uso de estas herramientas digitales de tecnologías de información. Por lo tanto, y con el apoyo de los departamentos académicos necesarios, se planeó y se programó un curso virtual para profesores. En esta capacitación se realizaron cuatro sesiones de cuatro horas cada sesión y un trabajo de 24 horas en línea de forma síncrona para un total de 40 horas. Se planificó un curso de capacitación. Este curso entró dentro del marco de la oferta de cursos ProInnova. Entonces, con esto al mismo tiempo, se motivó a los profesores para obtener su documento constancia correspondiente. Se inscribieron 31 profesores, participantes inscritos en esta capacitación. La modalidad fue totalmente virtual, apoyándonos con las herramientas de Google Meet y Google Classroom. Fue 100% práctica. Y algunas de las herramientas destacadas, de las que empezamos a demostrar y explicar, nos basamos en la representación gráfica en forma de tabla periódica llamada APPS y plataformas para profesores, en donde incluye una serie de herramientas que van desde pizarras digitales, organizadores gráficos, organizadores de contenidos, herramientas de grabación. Vimos muchas herramientas para grabación de clases para los maestros que les parecieron muy interesantes, como la de Loom, Wondershare, Demo Creator, YouTube, y también algunas otras pizarras adicionales a lo de las herramientas de G Suite, como Open Board y Sketch Board. Y pues hay otra herramienta muy destacada que les resultó muy interesante, que fue la de Mentimeter, que es una herramienta que sirve para hacer preguntas de manera anónima, puede ser en línea o a distancia o en el aula, para hacer preguntas, encuestas y juegos con la audiencia. La audiencia podía participar con sus teléfonos inteligentes o tabletas, solo tenía que conectarse a la presentación para responder ciertas preguntas que se vayan proyectando en sus dispositivos o en el aula con el proyector. Los resultados que se obtuvieron con esta práctica, esta práctica se llevó a cabo del 12 de julio al 16 de agosto de este presente año, se confirma que fueron mejores de los esperados, y se tiene la intención firme de volver a revisar, planear el curso, ya que sí hubo algunos maestros que se quedaron fuera por cuestiones de cupo máximo. Mientras el escenario sanitario sea más complejo, las actividades educativas se desarrollarán mayoritariamente de forma remota. Algunas recomendaciones que nosotros hacemos es que debemos de cuidar mucho la motivación a nuestros estudiantes, mostrar empatía, medir y cuidar que no se pierda el interés de la clase, ya que debemos de ser muy claros y concretos, porque actualmente nuestros jóvenes alumnos con cualquier cosa pierden la atención y el interés. Debemos de realizar un análisis y selección de un conjunto de herramientas de acuerdo al conocimiento y o necesidad de los profesores. Llegar a convertir el aula en un entorno colaborativo, dejar de darse la participación pasiva, obtener retroalimentación de los participantes para mejorar nuestras siguientes capacitaciones y una actualización docente también constante, ya que día con día se van actualizando las aplicaciones y herramientas y también nosotros nos podemos ir quedando atrás. El beneficio que se obtiene con esta capacitación, pues es la generación de una actitud participativa, más dispuestos a aprender, logrando así convertir el aula en un entorno mayormente colaborativo, mucho más que aquel que se observa en el aprendizaje mediante la participación pasiva. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación de este tema tan interesante que nos ha ocupado, ¿no? Desde el año pasado, como son el uso de las tecnologías para nuestras actividades docentes y, bueno, también para nuestra vida diaria, ¿no? Ya en las reuniones las tomamos con este tipo de herramientas. Y, bueno, nos quedaron algunos minutos disponibles. Disponibles, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario o tenga alguna pregunta con respecto a este interesante tema que nos han presentado los autores. Adelante, compañeros. Yo quisiera hacer una pregunta, porque, bueno, como comenté, esto sí es bastante interesante, ¿no? Estas cuestiones del uso de las tecnologías, digo que de alguna u otra manera, pues ya las teníamos ahí y no las habíamos botado a ver, ¿no? O no de la manera tan sustancial como las utilizamos ahora. ¿Ustedes consideran que esto, el uso de las tecnologías va a continuar? ¿Vamos a seguir utilizando las tecnologías para el uso de, perdón, para nuestras actividades como docentes? ¿Esto a pesar de que concluye la pandemia y regresemos a nuestras actividades totalmente presenciales? Es decir, ¿vamos a continuar con esta tendencia? ¿Creen ustedes que va a ocurrir o que en algún punto vamos a retomar nuestro camino como estaba antes, ¿no? Con actividades totalmente presenciales para la docencia. Bueno, yo considero que ya ahorita en la actualidad ya no podemos dar un paso atrás. Tenemos las herramientas necesarias para poder echar a andar tanto el trabajo académico, tanto como para los estudiantes. Entonces, yo pienso que sí va a seguir y pues ya va a ser una compañera en la que nosotros nos tenemos que, que este, adaptar como profesores y llevarlo al día a día. Sí, todo el trabajo que hemos realizado todos los académicos de la universidad no puede quedar ahí guardado y volver a la presencialidad 100%. Debemos de, aunque regresáramos al 100%, debemos de seguir apoyándonos con las plataformas virtuales para la gestión de los contenidos, distribución y control. Entonces, pues esto llegó para quedarse, así consideramos. Gracias. Tenemos un comentario de Nancy Isabel García. Hola, buen día. Antes que nada, felicitarlos. El maestro José Luis fue mi maestro en licenciatura. A lo mejor él no se acuerda de mí, pero fue mi maestro. Lo recuerdo con mucha cariño. Gracias. Me gustaría saber si de las herramientas que estuvieron trabajando con los profesores en este curso de capacitación, si ustedes tienen idea de cuáles realmente utilizaron y aplicaron los profesores ya en estos ciclos o en estos últimos ciclos o incluso este ciclo escolar. Es decir, ¿qué impacto ha tenido esas herramientas en la impartición de cursos actualmente? ¿Tienen idea de eso? Ok. Al menos de los 31 maestros que estuvieron participando en nuestro curso, ellos ahí sí pudimos revisar y comprobar un impacto, ya que por ejemplo la mayoría nos habían comentado que no utilizaban ninguna herramienta para grabar una clase excepto la de la grabación por Google Meet, era la única que hacían. Pero ya con estas herramientas que les mostramos, entonces ellos ya grababan instructivos de algunas clases cortas y ya publicaban esas tareas. Entonces, eso sí les pareció muy interesante y de mucha utilidad. Además de las pizarras para los maestros que había un maestro de matemáticas. Entonces, las pizarras son muy útiles para realizar trazos a mano, números. Entonces, en ese tipo de aplicaciones sí les pareció muy útil y se fue regando la voz y con comentarios. Entonces, sí se pretende abrir más cursos el próximo año para alcanzar a más profesores. Y de todos seguimos abiertos con el grupo que se abrió en Classroom y estamos de vez en cuando, cuando nos preguntan algo, les estamos resolviendo dudas. Pero ya ellos mismos ya se soltaron y por su cuenta están explorando más herramientas. Gracias, Nancy. Muchas gracias. De nada. Sí, la maestra María Guadalupe también quería preguntar algo. Ah, sí. Yo considero que la educación virtual es la tendencia hacia el futuro. Por ahí ya creo que vamos a tener que trabajar con nuestro propio avatar. Y, pues, también me doy cuenta que los dueños de las plataformas, las herramientas que estamos utilizando día con día las perfeccionan. Ahorita, por ejemplo, tenemos la invitación a otro lugar que se llama Nearfoot. Es lo más nuevo que sacó esta plataforma. Hace como dos meses tuvimos un campamento y ahora nos están invitando a otro. Y, bueno, yo tengo mucha curiosidad. Por saber qué hay de nuevo para incentivar y motivar a los estudiantes. Muchas gracias. Sí, maestra María Guadalupe. Sí, aprovecho también para comentarles que nuestros alumnos maestros en el curso nos preguntaban directamente. Oye, pero ¿cuáles son las mejores aplicaciones? Y la respuesta que nosotros le dábamos son las que a ti te sirvan más para tus clases. O sea, puede, tenemos un abanico muy grande de aplicaciones, pero no necesariamente el tener muchas herramientas o implementarlas nos va a ser mejor, sino más bien realizar una selección concreta de las que más nos sirvan y sobre esas sacarles el máximo provecho. También creo que es en función del desarrollo de nuestras materias, ¿no? Yo creo que tendremos que utilizar. Sí, también depende así de la temática que se esté enseñando. Muy bien. Correcto. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que les quisieran externar a los autores de esta primera ponencia? Juanita Acero, adelante. Bueno, yo este pienso que con estas herramientas digitales que nos ofrece Google, que es una gran variedad, como dice el maestro, un gran abanico de estas herramientas, nosotros podemos implementarlas en lo que son nuestras aulas de clases. Entonces, ya dejando a un lado lo que es la tiza y el pizarrón, dejándolo a un lado y ponernos a trabajar sobre estas herramientas que nuestros estudiantes las manejan con suma facilidad. Y son, en un rato dice, no lo sé, pero usted les dice cómo y ellos se adentran y aprenden a manejar y a dominar todas estas herramientas. Se dice que estas herramientas digitales, estas TIC, o sea, tecnologías de la información y comunicación, son el futuro para nuevos profesionistas, que los van a apoyar en su día a día, en su carrera profesional y entre todas las innovaciones que ellos quieran hacer. Porque otra de las cualidades es la innovación, siempre tienen que estar innovando, sacar algo diferente, algo mejor. Y con estas herramientas se pretende que con estas y las competencias que adquieran serían mejores profesionistas. Gracias. Gracias a usted, maestra. Totalmente de acuerdo. Ay, perdón. Sí, no, no, no hay problema. No, no, se me fue. Sí, no, no hay problema. Tenemos tiempo para una última pregunta en este momento. Digo, al final vamos a tener tiempo adicional, pero si en este momento quisieran extender alguna pregunta o comentario adicional. Muy bien. Pues agradecemos mucho a José Luis Chávez y a Lizeth Yolanda Gómez por su tan interesante participación en esta mesa. Y bueno, damos paso a nuestra segunda ponencia, que se titula Uso de herramienta tecnológica para el aprendizaje híbrido en la licenciatura en abogado. Y está a cargo de Juana Pérez Gómez y Larisa Elizabeth Lara Ramírez. Creo que, Larisa, sí estás conectada, ¿verdad? Y Juana, no sé si ya se conectó. Buenos días. Sí, soy yo la que está conectada. Mi compañera creo que está teniendo algunos problemas, pero lo puedo hacer yo sin problema. Sí, por favor, Larisa, si nos compartes tu ponencia. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, mi nombre es Larisa Elizabeth Lara Ramírez y les voy a estar hablando un poquito sobre el uso de herramienta tecnológica para el aprendizaje híbrido en la licenciatura en abogado. Este trabajo está elaborado junto con mi compañera Juana Pérez Gómez y básicamente el trabajo se desarrolló en los grupos que mi compañera se está impartiendo, ¿sí? Bueno, les voy a hablar un poquito de la introducción. Es claro que en el cierre prolongado de escuelas puede tener efectos negativos sobre los procesos de aprendizaje. También lo es que tenemos que aprender a convivir con el virus del COVID durante un largo tiempo. La realidad, aunque alarmante desde otra perspectiva, puede significar una oportunidad para reflexionar e implementar cambios en la pedagogía educativa. Un modelo híbrido representa la oportunidad para continuar y fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también implica el reto de hacer efectivo el rendimiento académico del estudiante, tomando en cuenta lo mejor de los recursos y herramientas tecnológicas de enseñanza. La metodología que utilizamos fue una investigación-acción mediante el método participativo. Este tipo de metodología se caracteriza por la participación simultánea del investigador docente. En esta investigación-acción, participaron 65 estudiantes conformados por dos grupos de tercero y quinto semestre de la licenciatura de abogado del Centro Universitario de los Lagos. Se realizó un sondeo no estructurado para obtener datos de referencia respecto de las cualidades y características desde la perspectiva de los estudiantes deben cumplir con las TICs para el aprendizaje. Posteriormente, y de acuerdo con los datos obtenidos, se propuso el uso de la herramienta SWIFT de Microsoft Office 365 para la creación, diseño y almacenamiento de contenidos, así como para la realización de actividades colaborativas y cooperativas. Durante el desarrollo, se realizaron la investigación-acción en los cursos donde se aplicaron y la justificación de los participantes. Este, utilizamos la herramienta tecnológica conjunto de programas informáticos que tiene por objetivo facilitar la realización de una tarea en un dispositivo tecnológico. Estas herramientas ayudarán a obtener los resultados esperados, ahorrando tiempo y recurso. Los recursos permiten incorporar enlaces y vincular contenidos creados a través de otras herramientas de aprendizaje. Los cursos seleccionados para la aplicación de la herramienta SWIFT fueron para tercer semestre de Derecho Constitucional y para quinto semestre, la materia de Derechos Humanos y sus Garantías. La elección de los participantes se basó en dos aspectos, primero el ingreso del grupo en periodo de confinamiento y en segundo el grupo con disposición de utilizar y explorar herramientas. Los resultados que se obtuvieron fue del sondeo realizado a los participantes en la investigación se concluyó lo siguiente. Las características que las TIC deben reunir para poder ser aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje son creación, inserción y almacenamiento de contenidos, creatividad, conectividad, interactividad, portabilidad y compatibilidad. Debe ser accesible desde internet y nube, pero además que facilite la descarga e importación de contenidos cuando no se cuente con acceso a internet. La participación es que promueve la participación por medio de los derechos de edición para subir contenidos de forma conjunta con el profesor o de forma colaborativa y cooperativa entre los estudiantes a través del trabajo en equipo. El contenido se enfoque en los conocimientos esenciales, su creación, sea dinámica, creativa, diversa o variada y que se puedan realizar en diversas herramientas y recursos. Y la organización, que el acceso a todos los contenidos se encuentra organizado en una sola herramienta tecnológica con independencia de la variedad de contenidos o recursos creados. Algunas de las ventajas que se encontraron con esta herramienta y que los alumnos nos externaron fue que tiene compatibilidad con otras herramientas. El almacenamiento, el almacenamiento, la inserción de imágenes y formularios, el poder compartir los contenidos, la impresión, la exportación, la configuración en 69 idiomas, varias editores, personalización de diseños, subir a la nube desde cualquier sitio. Una de las desventajas que fue la que más mencionaron fue el diseño limitado que tiene, pero bueno, eso se podría solventar con otras cuestiones. Entonces, nosotros pusimos como punto de discusión que ante la posibilidad de un regreso a clases bajo fuertes restricciones de distanciamiento y reducción de la cantidad de alumnos en un mismo espacio, la modalidad híbrida se nos presenta como la opción viable a fin de dar continuidad a la actividad docente, lo que nos plantea el problema de elección eficaz de recursos y herramientas de entre las TIC hasta ahora aplicadas que no solo den soporte a los contenidos, tanto en la modalidad virtual como en la presencialidad. El reto más importante es que dichas herramientas tecnológicas contribuyan al rendimiento escolar y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior fue el objetivo que guió esta investigación. De los resultados obtenidos se puede sugerir y recomendar el uso de la herramienta SWAI de Microsoft Office, pues reúne características que la hacen propicia para un modelo híbrido. Algunas de nuestras conclusiones son que las TIC ofrecen una gama de herramientas y recursos para el ámbito educativo. Solo es cuestión de tener presente cuál es el objeto y fin de su uso o aplicación. Sin olvidar las características que debe cumplir para acercar a los actores, en este caso docentes y estudiantes, en la construcción conjunta del conocimiento con independencia de la modalidad de la sala, todas estas diseñadas para el aprendizaje. En este sentido, el objetivo que condujo la investigación se cumplió. Con toda certeza podemos recomendar la modalidad híbrida, el uso de la herramienta SWAI, por su alto potencial y diversidad de sus características propias de la web 3.0, lo que hace atractiva y accesible a los estudiantes para participar en la modificación de su contenido y desde luego incentiva el aprendizaje autónomo. Aquí les anexamos algunas de las aportaciones que nos hicieron los alumnos ya al final de la aplicación, o más bien de la utilización de esta herramienta. Este, y pues la mayoría lo que decían es que les resultó muy interesante la utilización de la misma. Este, los grupos no la habían estado utilizando, entonces trajo muy buenos resultados, la participación de los alumnos fue muy activa y pues eso nos ayudó a este, a que nuestro instrumento pues saliera de la mejor manera. Aquí están nuestras referencias que utilizamos y pues de mi parte sería todo por el momento. No sé si haya alguna pregunta, comentario que quieran hacer al respecto. Acabo de ver que mi compañera ya se pudo conectar, no sé si ella quisiera agregar algo, Juanita. Sí, gracias Larisa. Bueno, dentro del aspecto de las discusiones es muy importante también algunas de las aportaciones teóricas fue que en un ambiente híbrido es muy importante considerar que las herramientas nos permiten, nos permiten, pues más que nada almacenar y transmitir ese conocimiento, ¿no? No, precisamente por la cuestión del confinamiento, pero no debemos enfocarnos que un sistema híbrido no consiste solamente en el uso de la herramienta, va más allá del uso de la herramienta, va también encaminado a que la herramienta tiene que ir acompañada de las estrategias que deben de ser adecuadas o ad hoc para obtener lo que es el aprendizaje. Entonces, un ambiente híbrido no solamente es la combinación de lo presencial y lo virtual y agregamos herramientas tecnológicas, el ambiente híbrido nos da la oportunidad de que se construya el aprendizaje dentro del aula, pero que también enseñemos a los estudiantes a que tienen que gestionar, a que tienen que ser autónomos en cuanto a su aprendizaje. Y esa fue parte de las discusiones, ¿no? La herramienta, pues, tiene mucho potencial, no solamente te permite almacenar la información, sino que esa compatibilidad que tiene con otras herramientas permite desarrollar otros ámbitos que tal vez los chicos no habían reparado en que tenían esa capacidad. Por ejemplo, al agregar herramientas auditivas, también allá había chicos que sí les era más útil el escucharlo. Las presentaciones visuales, también cada uno tiene ciertas características para el aprendizaje, ¿no? Entonces, la herramienta nos permitió abarcar todos esos aspectos de cómo aprendemos y de qué manera aprendemos. Pero lo más interesante es que la herramienta nos permite acercarnos de manera conjunta y que todos podamos construir el aprendizaje. Entonces, por eso es que consideramos que es una herramienta que sí nos puede funcionar en un sistema híbrido. Pero hay que considerar también, como les decía, qué estrategias vamos a implementar para que junto con la herramienta, pues, sea todavía mucho más potente y logremos el objetivo de aprendizaje. Esa sería mi aportación. No sé si tengan algún comentario o duda. Gracias nuevamente por su participación. Tenemos tiempo para algunas preguntas. No sé si alguien quisiera externar alguna pregunta o comentario en este momento. Bueno, yo sí tengo un par de preguntas. Quisiera hacerles una aprovechando el tiempo. Si bien entendí, esta es una consulta que hicieron a los estudiantes, ¿verdad? ¿Han pensado en extenderla a los profesores, por ejemplo, para tener el complemento de qué opinan los estudiantes contra qué opinan los profesores de esta herramienta, por ejemplo, o no lo han considerado de esa manera? Bueno, cuando se utilizó la herramienta y realizamos el sondeo no estructurado, de la información que obtuvimos de los estudiantes es que nunca la habían utilizado, la desconocían completamente. Eso significa entonces que ningún profesor la aplica. Dentro de nuestros compañeros más cercanos, les he comentado acerca de la herramienta y creo que el problema que más se enfrentan es que sí implica un trabajo extra porque hay que preparar todos los materiales. Pues es un plus que uno como docente tiene que dar. Y yo veo que sí, algunos sí se interesan y dicen, bueno, sí, tal vez la aplique, ¿no? Pero sí conlleva eso, conlleva mucho tiempo para seleccionar materiales, para diseñar las estrategias que vamos a subir, en qué tiempos y demás. Entonces, sí, pues pretendemos hacer más difusión del uso de la herramienta en lo que es la licenciatura en abogado y por qué no extenderla también con la compañera. La compañera pertenece a otro departamento que es de Ciencias Exactas y, pues, ella ya vio la funcionalidad y entonces, pues, hacer difusión, ¿no?, de la herramienta. Gracias. ¿Hay algún otro comentario o duda que quisieran mencionar en este momento? Muy bien. De cualquier manera, como les he comentado un par de veces, tendremos tiempo al finalizar la sesión para algún comentario adicional que pudieran tener. Agradecemos mucho a Juana Pérez y Larisa Lara por su presentación de este tema tan interesante. Les agradecemos mucho. Y, bueno, vamos a continuar con nuestra tercera ponencia. Con nombre, Diseño de Cursos Virtuales del BGC, la base del modelo híbrido en la pospandemia, cuyos autores son Nancy Isabel García García, Kenio Eloy Ortiz Navarro y David Villalobos Alarcón. Muy bien. Pues, muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en esta mesa y compartirles nuestro trabajo. Agradecer a los organizadores de este evento de Cone Táctica por un excelente espacio para compartir. Y, como bien lo comentaba nuestro anfitrión de mesa, nosotros vamos a presentarles esta ponencia, que es el Diseño de Cursos Virtuales del Bachillerato General por Competencias, la base del modelo híbrido en la pospandemia. El equipo de trabajo lo integra la maestra Nancy Isabel García García, su servidor, Kenio Eloy Ortiz Navarro, y el maestro David Villalobos Alarcón. Todos somos del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara y trabajamos en esta experiencia y en esta estrategia del CEMS. Bien, como ustedes saben, bueno, el COVID provoca un impacto en el sector educativo y esto hace que la práctica docente cambie de un modelo presencial a un modelo a distancia. Este proceso de transición, los especialistas lo denominan con el nombre de enseñanza remota de emergencia, o lo que son en inglés Emergency Remote Teaching, que por esas siglas es CRT, y que es justamente eso, o sea, con las herramientas que de pronto nosotros teníamos, conocíamos, si teníamos los conocimientos para poder dominarlas o no, pues tuvimos que salir adelante y poder seguir continuando con estos cursos. La Universidad de Guadalajara suspende actividades presenciales en marzo del 2020, nos fuimos para un puente del 20 de marzo y no regresamos, bueno, aún no regresamos completamente, estamos en un modelo híbrido, pero tuvimos año y piquito en este trabajo a distancia. Y utilizando pues las herramientas que teníamos a la mano y que conocíamos o que de pronto aprendimos a través de cursos como fueron plataformas educativas, correo electrónico, la nube, redes sociales, videoconferencias, y que es ahí donde se identifica, pues que los docentes necesitamos una, bueno, tenemos una necesidad de preparación sobre lo que es el modelo de trabajo en línea, porque no conocíamos ni cómo estructurar un curso, ni cómo importarlo, ni cómo desarrollarlo, ni conocer a profundidad la herramienta. Entonces, a través de esto, el sistema de educación media superior, pues diseñó una estrategia que es la que nos va a comentar a continuación el maestro David. Muchas gracias, maestro Kenio. Bien, esta estrategia que se hace desde el CEMS, precisamente, tiene el objetivo de atender esos aspectos o esa variedad de cómo se abordó la enseñanza en la pandemia. El sistema de educación media superior es extenso, ¿verdad? En el caso del bachillerato general por competencias, pues más de 160 mil estudiantes para esas fechas de marzo, cuando inició lo de la pandemia, y más de 7 mil docentes. Entonces, se empezaron a percibir varias estrategias, como ahorita comentó el maestro Kenio. A fin de unificar y de facilitar el método de enseñanza-aprendizaje, el CEMS decide crear o diseñar cursos con actividades basados en los programas que ya existen. Es decir, no hubo cambios de programas, sino que se adaptan diseñando actividades en una metodología, ¿verdad?, para enseñanza-distancia. Para ello, la estrategia, ¿verdad?, son los pasos que podemos ver ahorita en pantalla. Se hace una... se convoca a expertos disciplinares y expertas que fueran docentes activos del CEMS, que tuvieran un dominio completo, ¿verdad?, estuvieran impartiendo la unidad de aprendizaje a la que fueron invitados y junto con ellos recibieran acompañamiento de asesores y asesoras en diseño instruccional. Estos fueron quienes proveyeron, ¿verdad?, tanto el formato como las partes que debían de incluir cada una de las actividades y eran asesores y asesoras con una amplia experiencia, pues son quienes participan también en el sistema de educación virtual en la construcción de los programas y cursos que ahí se dan. En total, junto con estos participantes, se integraron 44 comisiones, es decir, una comisión enfocada a cada una de las unidades de aprendizaje del bachillerato general por competencia. La coordinación de esta actividad se realizó desde la Dirección de Educación Propedéutica, junto con otras dependencias del CEMS o autoridades de ahí del CEMS. ¿Qué se nos proveyó? Bueno, pues tanto el formato, ¿verdad? Los expertos disciplinares lo que contribuimos fue con nuestra experiencia, con nuestro dominio de la unidad de aprendizaje y lo llevamos al diseño de estas actividades siguiendo esos instrumentos que se nos proporcionaron, la asesoría, la guía de los expertos en diseño instruccional y con el objetivo, uno, al ser programas amplios, de ir cubriendo con esas actividades los elementos clave, ¿verdad? Construir también recursos que apoyaran a la asimilación del aprendizaje y también el desarrollo de las competencias, pues es el objetivo de este programa. Una vez que se trabajaron estos diseños, que hubo revisiones por parte del CEMS y que fueron concluidos, pues también el objetivo era que no solamente se entregaran estos diseños a las escuelas, cabe mencionar aquí que quienes llevan el VGC son 67 escuelas, el CEMS, y a fin de hacerse llegar, pues se tenían que montar y distribuir a través de una plataforma. Todo este proceso, en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se estaba un poquito apretado de tiempo, ¿verdad? De cuando inició la pandemia, a las pocas semanas se identifica esta necesidad, se empieza a trabajar en la estrategia y una vez que se reúnen a todos los que iban a participar, tanto a los disciplinares como expertos y expertas en diseño instruccional, se inicia la actividad de diseño el 10 de junio, con una meta de concluir para iniciar con estos nuevos recursos de curso el ciclo 2020-B. El proceso fue, en su primera instancia, el trabajo de diseño, una vez concluido el diseño, para la fecha del 12 de agosto, se inicia el montaje y la distribución a escuelas. Sin embargo, pues la idea no era nada más entregarlas, ¿verdad? Y como algo, que recibieran algo totalmente nuevo y desconocido, sino que quienes lo reciben, ¿verdad? Los académicos que imparten las unidades, pues conocen totalmente y dominan el contenido. Ahora nada más era darles a conocer la estrategia que se había implementado y la serie de actividades que contienen cada curso. Para ello, se hicieron una serie de presentaciones por cada unidad de aprendizaje, repartidas ahí por áreas o por departamentos, a través de Facebook Live, a toda la comunidad y alumnos, estudiantes también, que conocieran cuál iba a ser la metodología que se iba a trabajar. También se hizo llegar una guía y un videotutorial, mediante el cual pudieran los docentes conocer cómo apropiarse de las clases en esta plataforma y distribuirlas a otros, a docentes e invitar a los alumnos. Pues, doy paso al maestro Kenio también para comentar sobre el montaje. Ok. En esta diapositiva, vemos cómo se estructuran y cómo se aplicaron los cursos de tecnologías de la información. Como lo comenta el maestro David, se nos invita a unos expertos disciplinares a hacer el diseño de cursos. Hacemos el diseño instruccional en base a un modelo que nos mandan del sistema de universidad virtual. Este modelo tiene los aspectos de propósito, presentación, instrucciones, criterio de evaluación, recursos de apoyo y duración. El rol del docente se toma a que fuera activo, a que tuviera herramientación activa y que fuera un mediador. Los cursos se diseñan y se empiezan a montar en la plataforma de Google Classroom, de la suite que tiene el CEMS. Empezamos ahí a montar cada uno de los 44 cursos. Fuemos 13 docentes con experiencia en el manejo de las TICs. Y estos cursos se empezaron a distribuir a las diferentes escuelas. Y como lo comentaba el maestro David, se designó un representante o una persona que estuviera a cargo de los cursos en cada preparatoria. Y se les capacitó a través de transmisiones de videoconferencias y de Facebook Lab para dar a conocer estos cursos. Y cada preparatoria se encargó de implementarlos según la plataforma en la que trabajaran. En algunas plataformas y en algunas preparatorias se trabajó con la plataforma de Classroom, donde se hizo una copia del curso. En otras, el curso fue montado, por ejemplo, en la plataforma de Moodle, que son las imágenes que tenemos. En la parte izquierda tenemos lo que es la plataforma de Classroom y de la derecha la plataforma de Moodle. Y por la implementación de estos cursos fue entre el 92 y el 95% de las escuelas preparatorias. Es decir, entre 62 y 64 preparatorias que utilizaron estos cursos como su base para poder impartir lo que son los, el calendario 2020. Bien, doy paso a la maestra Nancy para que continúe con la presentación. Muchas gracias, maestro Kenio. Bien, y como estos cursos que fueron diseñados de manera emergente y urgente para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia, pues van a ser de utilidad ahora en la post-pandemia. Que no podemos decir que ya es post-pandemia, pero así le hemos estado nombrando a este nuevo modelo con el que estamos trabajando actualmente. Como ya sabemos, el aprendizaje híbrido integra actividades de aprendizaje en línea y actividades de aprendizaje de manera presencial, de tal manera que combina las ventajas del aprendizaje en línea con los beneficios del aprendizaje tradicional. El modelo pedagógico de aprendizaje híbrido ha tenido gran impacto en el mundo educativo porque promueve cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Favorece la construcción del aprendizaje de manera colaborativa, favorece el desarrollo del pensamiento crítico y promueve la cultura digital, puesto que implica realizar actividades diferenciadas y diferentes a las que se trabajan de manera tradicional en el aula. De acuerdo con Lugo y Laikono, la planificación de la educación post-pandemia implica cuatro momentos, que son la interrupción, es decir, el momento en el que se interrumpen las clases presenciales, en nuestro caso específicamente por la pandemia por COVID, que fue en el ciclo escolar 2020-A, el momento de transición que implica una reapertura de las escuelas en cuanto la pandemia no ha terminado, pero se busca la manera de seguir trabajando con el grado de improvisación que ello implique. En este caso, pues, tratamos de reducir al menor grado posible la improvisación con el diseño de estos cursos, que ya serían los ciclos escolares 2020-B y 2021-A. El reimaginar, que sería el momento de dar forma a un nuevo modelo híbrido, flexible y equitativo, que es el ciclo en el que estamos actualmente, el 2021-B. Y finalmente, el experimentar, evaluar y revisar, que requiere de un proceso reflexivo, constante, y que permite identificar qué es lo que va a permanecer y qué es lo que será modificado. Esto en base a la experiencia de los propios docentes. Pasamos a la siguiente, maestro. En conclusión, consideramos como un acierto que desde el CEMS se diseñaran los cursos virtuales y se pusieran a disposición de las escuelas, porque esto permitió unificar las estrategias para la implementación de las clases virtuales, que contribuyó a que las y los docentes contaran con actividades en las que se había cuidado el diseño instruccional, tuvieran a la mano recursos, materiales y herramientas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia. Si bien las plataformas virtuales de aprendizaje han presentado un mayor auge en este momento de crisis, es un hecho que llegaron para quedarse. Y con ellas, los cursos virtuales, las actividades y las herramientas digitales que las tecnologías nos proporcionan. De ahí que se considera que los cursos virtuales diseñados también han llegado para quedarse, ya que con las actualizaciones y adecuaciones pertinentes, serán la herramienta clave para la etapa de la modalidad educativa híbrida. Como recomendaciones, maestro Kenia, la siguiente, por favor. La experiencia vivida a lo largo de estos casi cuatro ciclos escolares hacen evidente lo que comentan Lugo y Laicano. El nuevo formato de educación híbrida implica trascender el estado físico del aula para lograr procesos educativos multicontextuales, para fomentar el desarrollo de los estudiantes, que sean más independientes, maestro activos y capaces de desarrollar procesos de aprendizaje, autónomo. Básicamente estaremos pasando de un modelo virtual a un modelo híbrido, aprovechando la metodología de la aula invertida, que tiene ciertas semejanzas con el modelo híbrido. De nuestra parte sería todo y estamos atentos a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias por su presentación, tan interesante también como las dos anteriores. Y bueno, tenemos una pregunta de Luz Martínez en el chat. No sé si quisiera extendarla directamente a los ponentes o quisiera que se leyera. Sí, muchas gracias. Preguntaba yo que si ese material del cual están hablando lo distribuyeron también a las escuelas particulares, perdón, incorporadas. Y también en donde lo podríamos obtener. Gracias. Maestro David. Gracias, maestra. Buen día, buen día a todos. No, maestra, no, directamente a las escuelas incorporadas el trabajo como tal de los cursos virtuales no se distribuyó. Tuvimos limitante ahí también. Sí hubo comunicación con el área de incorporadas, pero también hubo limitantes en cuanto a que no tenían el, por ejemplo, las suites de Google, no las tenían. Entonces, ahí entró otro proceso. Para obtenerlos, los materiales es a través directamente de la coordinación académica de las escuelas. Entonces, el docente a través de su jefe de departamento o con el coordinador de su, académico de su escuela, se les distribuyó. Esto se hizo a través de las cuentas de Google Classroom también de, de CEMS, escuela y docente. Así fue el proceso de distribución. Muy bien, muchas gracias. Al ser una escuela incorporada y les interesa el material o el diseño de los cursos, tal vez podrían ponerse en comunicación con la DEP, la Dirección de Educación Propedéutica, con la maestra Rosy, que fue la responsable del diseño de estos cursos, para ver la posibilidad de que se bajaran también a escuelas incorporadas. Aunque nosotros tenemos acceso a estos cursos, porque somos quienes diseñamos específicamente los de tecnologías y estuvimos apoyando en el montaje de los cursos, pues no estamos autorizados para distribuirlos fuera de la universidad, de lo que es la preparatoria, las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Excelente la información, maestra. Gracias. Gracias. Tenemos una participación de Gabriel Espinosa. Gabriel Espinosa. El diseño instruccional o el entorno de aprendizaje de los cursos, porque en el caso particular, yo los conocí mediante las presentaciones en Facebook que tuvieron los cursos. Sin embargo, su servidora ya estaba trabajando en otra plataforma, y pues obviamente uno ya, ahora sí que alimentando el entorno o el diseño instruccional, en términos de todo lo que debe de llevar, pues una, ahora digamos, no tanto una secuencia didáctica, sino un guión, un guión instruccional, a partir pues del objetivo, los materiales, el contenido, los recursos, los videos, las actividades y el resultado de aprendizaje. Entonces, a partir de eso que yo estaba, porque finalmente son parte de lo que uno tenía que considerar en esos famosos planes de clase o secuencias didácticas, la cuestión es si se ha realizado evaluación en relación a los guiones instruccionales, si son ya pertinentes en este sentido. Esa es la pregunta, sobre todo la parte pues de que, pues son entornos de aprendizaje distinto, en el sentido pues de que, pues el plan de estudios del bachillato general por competencias establece que es presencial en su modalidad. Y al ser ese cambio, pues obviamente, pues tenemos que considerar, pues un ambiente, este, completamente distinto. No, no sé si me pudieran ayudar a, a esa, a esa parte. Siempre me, siempre tuve esa duda. Gracias. ¿Quieres contestar, maestro David, o contesto yo? Usted, maestro, está bien. Ok, gracias. Bien, revisión como tal del diseño instruccional o evaluación no se, no se ha realizado porque hubo expertos en pedagogía y didáctica que revisaron esa parte desde el momento en que se diseñaron los cursos. Lo que sí hubo fue una revisión de la funcionalidad de las ligas y de la estructura de los cursos a finales del año pasado para poder comenzar el ciclo 2021-A. Se hizo una revisión de todos los cursos, una actualización en caso de que fuera necesario, por ejemplo, si algunas de las ligas ya no eran funcionales, se buscaron, este, recursos didácticos que pudieran suplir los que ya no funcionaban correctamente. Pero no fue una actualización como tal, solamente fue una revisión de que los cursos siguieran siendo funcionales y los cursos están a disposición de todas las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, independientemente de que ya tuvieran ustedes sus cursos diseñados o no. Y una de las razones por las que se compartieron en las cuentas de Google fue justamente para que cada profesor tuviera la libertad de hacer los ajustes necesarios o pertinentes en función de su contexto, siempre asegurándose de cubrir los contenidos clave. Entonces, maestra Gabriela, los cursos están disponibles para usted, es nada más solicitarlos a su coordinador o coordinadora académica y usted puede revisar qué actividades de las que están en este curso le son de utilidad para complementar, tal vez, lo que usted ya viene trabajando. No sé si con eso aclaré su duda. En parte, sí, gracias. Mire, me genera, pues, a partir de que estamos nosotros en esta circunstancia educativa semipresencial, híbrida, en donde nos están pidiendo acudir a las escuelas y dar una clase y luego seguir continuando el trabajo, el seguimiento en plataformas, pues son aspectos que me parecen importantes considerar como para saber si el alumno con estos cursos que se diseñaron, y también obviamente desconozco el universo de todas las escuelas y de todos los programas de estudio que adoptaron los cursos que el SEMS diseñó. Y esto lo menciono porque lo estoy reflexionando en términos generales, en términos de todos los alumnos de la pandemia que serán egresados, finalmente tomaron esos cursos, o cuántos de estos que egresaron tomaron estos cursos, y si efectivamente lograron aprender de los cursos los contenidos clave a partir de los recursos que se incorporaron, a partir de las estrategias que se incorporaron en los cursos que de alguna manera son generalizados o que trataron de homogeneizar o de unificar en ese sentido un curso, por ejemplo, un curso de historia, de raíces culturales, a un universo de n número de escuelas. Entonces, ¿cuántas escuelas finalmente los adoptaron y si lograron tener un aprendizaje, es decir, una evaluación de estos cursos? Es nada más, son reflexiones que tengo en términos de las medidas, o de las, pues sí, son medidas que tomaron las autoridades del SEMS. Gracias. Gracias, maestra Gabriela. Como usted lo comenta, pues sí, son medidas o disposiciones de las autoridades. Lo que sí tenemos de dato es que entre el 92 y el 96% de las preparatorias están utilizando estos cursos de manera general, aunque no tenemos una evaluación del impacto de estos cursos, como tal vez eso ya sería materia de una investigación que tal vez ya nos dio pauta para una investigación, ¿verdad, chicos? Gracias, maestra Gabriela. Sí, ya tienen su participación del siguiente año para Conectáctica, creo, con esta sugerencia que les acaban de hacer, ¿no? Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, tenemos un link en el chat. Les pedimos a todos que nos ayuden llenando ese formulario. Es con los fines, ¿no? Primero que nos ayuden a conocer su opinión acerca de esta metodología que estamos utilizando y de las ponencias. Y, bueno, también nos servirá para saber o conocer la lista de asistentes a la mesa, por favor. Bueno, entonces tenemos una pregunta de... ¿Alguien había levantado la mano? María Antonieta, perdón. María Antonieta Hermosillo, adelante. Sí, buenos días. A propósito de la pregunta anterior, creo que la mejor evaluación será por parte de los profesores y alumnos que han tomado los cursos. La evaluación, pues, son ellos quienes nos la podrán dar. También se diseñaron los exámenes que podrían funcionar de recuperación, pero que contienen los temas esenciales de cada unidad de aprendizaje. Esa podría ser una buena intervención para evaluar la funcionalidad de los cursos que se diseñaron desde el centro. Ahí también entra la responsabilidad de las escuelas de hacer el seguimiento adecuado. Por supuesto, gracias, maestra Toni. ¿Hay alguien que tenga algún otro comentario o pregunta para esta ponencia o alguna más? Juana Pérez, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, primero felicitarlos porque es un trabajo bastante... Pues, que implicó bastante trabajo, ¿no? Y los felicito por eso. Pero la propuesta me parece fascinante porque, de alguna manera, yo lo veo así, ¿no? Ustedes están haciendo una propuesta que puede ayudar, porque yo lo veo así, la funcionalidad que tiene como un apoyo para los profesores. Creo que ahí está la funcionalidad de su trabajo. Me parece excelente porque lo equipara un poquito a estos programas que se llaman CaneCan, que solamente tiene algunas herramientas para, por ejemplo, para las áreas de ciencias exactas, ¿no? Entonces, me parece algo muy bueno porque lo de ustedes todavía va más allá, es mucho más amplio. Y creo que sí es una buena propuesta, abordan los temas principales, pero creo que también el profesor, desde su propio contexto, puede agregar un poco más. Entonces, les dan a ustedes esa libertad y me parece interesante, les digo, y ojalá la podamos trabajar en el área de la licenciatura en abogado, porque precisamente en toda la red universitaria ya compartimos el mismo programa. Entonces, me parece excelente porque se puede trabajar como una propuesta, poner todos los contenidos esenciales o principales de los temas, y que los chicos, si quieren ampliar su conocimiento, es llevarlos también a que ellos se responsabilicen de un aprendizaje autónomo. Entonces, yo veo una excelente propuesta práctica, que sí me gustaría en un futuro aterrizarla en el área de la licenciatura en abogado. Muchas gracias por su aportación. Gracias, maestra Juanita. Pues con gusto apoyamos en lo que sea necesario. Finalmente ya tenemos algo de experiencia en ello. En el classroom que montaron está la presentación y está la ponencia, y ahí van nuestros datos por si requirieran apoyo para el seguimiento. Estaría genial que también en la carrera pudieran generar los cursos para todas sus unidades de aprendizaje que pudieran otorgar estas herramientas a sus profesores y a sus alumnos. Gracias. Gracias por sus comentarios. ¿Hay alguien que tenga algún otro comentario de esta ponencia o de las anteriores que en su momento no haya podido realizar? Bueno, como les comentaba, agradecemos a Anas Isabel García, Kenio Eloy Ortiz y David Villalobos por su interesante participación y la ponencia y la explicación amplia que nos dieron. Pues bueno, no me queda más que agradecerles, comentarles nuevamente, recordarles del link, por favor, ayúdenos a llenarlo para registrar su asistencia. Y bueno, invitarlos a que continúen en las actividades de Conectactica. Tenemos todavía el día de hoy y mañana actividades a desarrollarse. Felicitamos a los ponentes por sus aportaciones tan interesantes. Y bueno, los esperamos el próximo año en Conectactica 2022. Esperamos nuevamente sus aportaciones y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.